¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal, que ya sabéis que es vuestro canal. En el día de hoy os vengo a enseñar mis favoritos del mes de junio. En el mes de mayo no realicé vídeo de favoritos porque, como os dije, no es algo que vaya a hacer todos los meses y realmente no siento que un producto me ha encantado y ha sido favoritísimo de ese mes. Pero este mes sí ha sido así. Entonces, empezamos por el que ha sido el favorito de los favoritos de los favoritos. Que es este labial de la marca Inglot, de la colección que ha sacado Jennifer López. Os enseñé que me había comprado tres y el que ha sido favoritísimo es el rojo que se llama Bésame. Me encanta. O sea, durante el mes de junio prácticamente no he usado otra cosa. Ya le llevo en el bolso y es que digo, ¿para qué le voy a sacar si es que mañana me lo voy a volver a poner? Y al día siguiente miro para elegir otro y digo que no, que me vuelva a poner el mismo. Me encanta, me gusta muchísimo. Con todos los labiales que tengo sé que, pienso que nunca se me va a terminar. Pero sabiendo que se ha dicho limitado estoy pensando en cogerme otro porque para mí es el rojo más maravilloso del mundo. Me gusta muchísimo. Y bueno, pues ya veis que queda mucho pero que también lo he usado muchísimo. Es que me parece un rojo preciosísimo. No es lo mismo verlo así que oro en el labio pero me parece que es una auténtica pasada. Me gusta muchísimo. Y de verdad, si podéis ir a verlo, probaroslo porque es una maravilla. Estoy enamoradísima de este labial rojo. Luego también, para todo lo contrario, para los momentos que ya empiezo a ir mucho a la piscina, pues ya sabéis que yo no me maquillo para ir a la piscina. Pero si luego estoy en el césped y tal, pues me muerdo muchísimo los labios. Si yo no tengo los labios maquillados, al final me duele hasta la mandíbula de tener la forma así de intentar quitarme pellejitos. Entonces siempre procuro llevar algún bálsamo o alguna cosita. Y desde el verano pasado que descubrí el labial Organs de Nars. Me encanta porque, bueno, pues es eso. Es prácticamente un brillito de nada. Pero oye, o sea, una cara desmaquillada, ese pequeño tonito de nada tan discreto me hace sentir que tengo mejor buena cara. Entonces, pues me encanta, me encanta. Es que me gusta muchísimo este labial. Que es nada y menos, pero que lo podéis ver. Que tiene esos brillitos tan monos y tan característicos de Organs. Que de verdad, en una cara morenita sin nada de maquillaje, este pelín de tono en el labio. Os prometo que te hace sentir que tienes mejor cara. Y bueno, también os enseño su hermano, gemelo mellizo, que sería el gloss. Que me da igual, hay veces que utilizo una cosa, hay veces que utilizo las dos o por separado. Es que me da igual, o sea, labial o gloss, sí que es cierto que, bueno, el labial es menos pegajoso que el gloss. Pero es que ambas cosas me gustan muchísimo. Y este verano vuelven a ser favoritísimos porque están genial. Bueno, la cosa va, bueno, aparte del rojo, la cosa va como en colores anaranjados, corales... Porque mi siguiente favorito es curioso, me ha resultado curioso hasta a mí misma. Ha sido un colorete de la marca Sleek. Que es el tono Rose Gold. Y os diré que yo solamente tengo dos coloretes de esta marca, que es este, que es el Rose Gold. Que es muy parecido al Organs de Nars, pero a mí el Organs de Nars, por muy conocido y maravilloso y famoso que sea, yo siento que mi piel apenas se nota. Y este color es todo lo contrario. Se nota, y es más, yo que soy mucho de iluminador, no voy a prescindir del iluminador. Yo me he hecho iluminador a pesar de echarme este colorete, pero que es verdad que te lo pones y como tiene ese halo de luz tan chulo, tan luminoso, casi que si quieres, si eres una persona que no te maquillas demasiado, no necesitas ni siquiera iluminador con este colorete. Hacía bastante tiempo que no lo utilizaba. En invierno me gusta mucho uno que se llama Pomegranate, que es más burdeos. Y en verano este, que es el Rose Gold, sí que es el que el verano pasado no lo utilicé, pero este verano, como estaba en busca de un colorete así coral, que de hecho me compré el California de Benefit, pues rescaté este y bueno, me está encantando esto de haberlo rescatado porque me gusta muchísimo y os lo recomiendo un montón. Lo podéis encontrar, creo que en Primor siguen vendiendo Slick, lo podéis encontrar en la web de Maquillalia y está súper bien, es un color súper bonito, sobre todo para verano, os lo recomiendo. Y luego otro colorete que vuelve a ser favorito, que yo creo que ya el año pasado lo fue, pero es que me encanta. En realidad lo he utilizado tanto en invierno como en verano. Es un colorete que desde que lo compré el verano pasado me fascina, pero bueno, sí que es cierto que en invierno lo he usado, pues a lo mejor un día o dos a la semana, pero es que durante el mes de junio prácticamente no he usado otro, porque creo que le va muy bien con el labial de Jennifer López, que es este de la colección de MAC de verano que sacó el año pasado. El colorete se llama Oh My Pies Passion, creo que ya no lo vais a poder encontrar, pero como os dije el verano pasado, yo mezclo estos dos de aquí y le deja con un tono rojizo, que creo que sienta muy bien ese color rojito en la mejilla con el labial de Jennifer López. Entonces vuelve a ser favorito este verano este colorete. Y bueno, pues lo he usado mucho tanto en invierno como ahora, pero es que ya os digo, este mes lo he usado un montón, así que ahí queda. Luego una cosa que os enseño, el verano pasado, que era uno de mis productos favoritos para el verano, pues después de estar todo el invierno sin utilizarlo, vuelve a ser mi favorito en cuanto llega el verano porque me apasiona. Es la crema de Elizabeth Arden, la que es Green Tea, que es una crema muy hidratante, que tiene unas bolitas que son como unas bolitas de miel, que al entrar en contacto con el calor de la piel rompen e hidratan más la piel todavía. Tiene un olor fascinante, siempre os lo digo, esta crema hidratante es maravillosa porque hidrata muchísimo, tiene un olor que perdura y perdura y perdura durante horas en la piel. Yo al principio solo usaba esto y cuando iba al trabajo, por ejemplo, me decían que qué perfume llevaba y yo les decía, no llevo perfume, es la crema hidratante que me he echado. Pero al final dije, pues si huela así solo con la crema, imaginaos si también me he hecho la colonia. Y el verano pasado la compré, entonces mis favoritos son ambos. La crema hidratante sobre todo os la recomiendo muchísimo y bueno, la colonia también. Y han sido mis favoritos este mes de junio porque vuelvo a reencontrarme en verano con ello, como todos los veranos y me encanta. Así que no podía ser de otra manera. Y luego también quería enseñaros, yo llevo ya años que los bronceadores, bueno bronceadores, los protectores solares, porque yo no lo hago para broncearme, lo hago para proteger mi piel del sol. En los últimos años siempre he utilizado protectores solares en aceite. Me gusta muchísimo, me parece como más cómodo, menos pringoso, no sé, me gustan los aceites. El verano pasado descubrí este de Urias, de hecho como veis he vuelto a comprar otro porque me encanta el olor, me encanta el tacto seco que tiene, que te lo echas y no es un aceite nada pegajoso. Pero bueno, sí que este toque es bastante más caro que a lo mejor otros bronceadores que podáis encontrar en supermercados. Entonces me encontré en Carrefour que había una promoción de la segunda unidad al 50% o al 70% de la marca Ecrã. Y vi este, junto con otro que ya os enseñaré si es mi favorito o no, porque aún no lo he usado, que es de coco, a mí es que el olor a coco me encanta, pero bueno, compré el de coco que aún no lo he usado, como os digo, y este que, bueno, es una leche protectora de 50%, resistente al agua, pone que broncea más, yo esas cosas ya os digo que me da un poco igual, os enseño ahí cómo es. El caso es que me gusta mucho el olor que tiene, es que no sabría explicaros, no sé, a verano, es que no sabría explicaros, pero me gusta muchísimo el olor que tiene y a pesar de ser en crema, no es muy pegajoso, igual se extiende y se seca muy bien en la piel, cuando sales no te caen chorretones blancos, entonces bueno, como es una alternativa bastante más barata, que por ejemplo este tipo de aceites que son más caros, pues os lo quería enseñar, porque, pues eso, para daros una alternativa de bronceador más barata, y porque me ha gustado muchísimo, o sea, el momento de que se que voy a ir a la piscina es como, ay, y voy a usar mi protecto solar de cram, porque noto que es un momento que me gusta, que me gusta el olor y que me gusta cómo queda la piel, entonces bueno, pues también os lo quería enseñar como favorito. Y bueno, pues ya están hasta aquí mis favoritos del mes de junio, espero que os haya gustado, si es así, darle al like a este vídeo, os mando un montón de besos y os espero en próximos vídeos, el siguiente va a ser uno de compras, que he comprado una barbaridad de cosas, así que espero que también os guste, y nos vemos la próxima semana. Chao.